En Llapa la cuarta transformación está en marcha. En atención a las necesidades planteadas por habitantes y autoridades municipales de la colonia Cuauhtémoc, el presidente municipal de Tlapa, licenciado Dionisio Pichardo García, inauguró de manera histórica la pavimentación y rehabilitación del sistema de drenaje y agua potable de las calles Altamira, Oriente, Campesina y El Peligro, de la colonia Cuauhtémoc, con una longitud lineal de más de 260 metros, haciendo el sueño realidad de habitantes de dicha colonia que durante años esperaban esa pavimentación. Con esta importante obra, el alcalde Pichardo García, cumple con el compromiso de seguir regenerando nuestras vialidades y ofrecer a la ciudadanía un nuevo acceso de entrada y salida de la ciudad, reduciendo el tiempo de movilidad. Le agradezco mucho al señor presidente que sí ha brindado su apoyo en esta colonia porque realmente nosotros en esta colonia estábamos muy, muy triste está la colonia porque nos ha faltado muchos beneficios. En el 2019 logramos de la casa de salud y la pavimentación. La verdad esto es un avance, es una obra que nosotros no podemos hacerlo, invertir con esa cantidad de lo que invertió nuestro presidente con nosotros, con esa colonia. Y le agradezco mucho a nuestro presidente municipal porque la verdad él nos hace caso, nuestra bendición, que nos está apoyando, él sí ve la necesidad de nuestra colonia. Por eso, la verdad yo confío en nuestro presidente. Con la esperanza de la gente, la paz se transforma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!